Sí, 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 es la hora de jugar, bienvenido a la bola de los padres de MDN, clásico de miércoles. Aquí estamos con el Caio Alcay para recibir a esta pareja hermosa, esta pareja hermosa no, a estos seis hermosos. ¿Cómo? No sé si alguno ya está en pareja. Iván, Tami, Martín, Coco, Andrea y Fede. Me quedé con la pareja de mamá, hijo, Julia y Rayo y me quedé. Gracias Iván que me ha traído de regalo este budín vegano en este caso para quien le habla. Le agradezco mucho que haya pensado en mí, que no haya puesto ningún animal acá adentro para poder comer. Es dramático el chabón. Que no haya puesto un animal acá adentro, gracias. Lo hizo usted con sus propias manos. ¿Cómo sé que no es Gilla Murano y me está envenenando? Ya lo probó Miss Paraguay conmigo, solo vomitó, no le pasó más nada. ¿Qué tiene Iván esto? Yerba mate. ¿Yerba mate? Sí. ¿Se cada el sol? No, no, no. Se cada mate, se hace la infusión con la cada de mate, se puso aceite de almendra y un gaseado de desahuco con anís. Mirá. Toma mate justamente. Beto Paraguay. ¿Y qué comes esto? Son dos diferentes. Este es otro. Muy bien. Buenísimo. Ah, se tocó menú degustación. Muy bueno. Ahora que venís Van Damme, me pego una patada en el pecho. Excelente. Con mate mejor todavía. Bienvenida a la bola ilustrada. Gracias Iván por regalo. No quería dejar de mostrarlo. No, no. Sé que lo hiciste con mucho cariño y me dijiste que hoy lo traías. Gracias hermano, muy amable. No, por favor. ¿Cuál de los que vas a ver en la bola ilustrada es el estragón? El D. El D. Estragón, un tipo que sabe cocinar. La respuesta es correctísima. Claro que sí. Muy bien. Estragón Bol. Tami, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Yo también te traje unas cosas. ¿Qué? ¿Cómo? Bueno, bebé. ¿Qué me trajiste? Te traje un instrumento, traje bombones, traje un pancito. Bueno, bueno, bueno. Se ve que los miércoles doy ganas de que me regalen cosas. Es el día. Bueno, y me lo da después entonces. Sí, sí. Está bien. Muchas gracias. No tenía por qué ponerse en gastos. No, no hay por qué. Está, los chicos también de Proyecto 4 Pati. Te trajimos unas cositas de nuestro merchandising para colaborar solidariamente con los perritos. También de regalo. Así que las vamos a regalar porque yo quiero que les vaya bien a todos. Bueno, gracias. Muy amable. Buenas noches. ¿Cuál es el cocodrilo del Nilo? Es la pregunta. Qué difícil esta. Me parecen todos iguales, pero no. ¿El A? ¿Cómo? ¿El A? Sí, señorita. El A, cocodrilo del Nilo. Muy bien. Me encantó. Cleo, Cleo, patra. La reina del Nilo. Segundo más grande del mundo después del cocodrilo marino que era la opción C, creo que este, acá tengo la C. Bueno, no importa, la C. Bien, ¿qué tal Martín? ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo le va? Bienvenido. No le traje nada, Diego. No me trajo nada. Yo quería que toda la rueda de participantes me trajera algo. Sí. Bueno, la próxima. Recuerden que el máximo importe va a jugar hoy en Soledad, no hay Rápido y Furioso, va a jugar por su dinero, así que esmérense aún más. ¿Cuál es el Moño Windsor de los que atamos corbatas? Moño Windsor. B. B. La respuesta es... Estoy pensando cuál uso yo. Claro. Me parece que yo uso el A, que es el más fácil de hacer. O el B mismo puede ser, ¿eh? Sí, sí, sí. Para mi gusto, también llamado Nudo Corazón. Mira. Nudo Corazón que ustedes lo pueden aprender por internet. Yo no sé enseñar ese, yo enseño el otro, que es el que le enseñó a Berto. Nudo Corazón es doble vuelta, Luchito. Si habrás usado Nudo Corazón. Bueno, entiendes, Lexi. Que se le llama Windsor. Se ríe, Matías. Coco, buenas noches. Bienvenido a la Argentina. No me trajo nada, ¿no? Sí, traje medialuna. Sí. La produjo. Pero es joda, eh. Sí, sí, traje. Pero qué, que hoy qué es. Hoy comemos. ¿Dónde la dejaste, Coco? ¿Dónde está? Coco, estamos con las camisas bastante parecidas. Está muy buena. La mía es de Artizán, gracias, muy amables. Escuchame, ¿te ve pasando el látigo? Sí, dale. ¿Por qué? ¿Con qué no se jode, bebé? Con el mate. Con el básquet. Con el básquet. Y con Córdoba. Y con Córdoba, no se jode. Acá le tocó decirme cuál de estos cuatro es LeBron James. ¿En qué equipo? Uno de los mejores jugadores, sino el mejor del mundo y de los más famosos. Sí, sí, sí. Es clarísimo. Mire, y le digo más. Hay tres de la actualidad y uno retirado en esta foto. El más ayuda no le puedo dar. Ok. ¿Cuál es LeBron? El C. ¡Oh! No, por favor. Qué difícil. Es el más grande. Pero Coco, discúlpeme. ¿Qué hacen los ratos libres? No veo, nunca veo un deporte. No, pero deporte no. Leo, yo no te pedí nunca nada. ¿Por qué es tan difícil? ¿Puedo ir a pegarle yo a Coco? Sí, quiero pasar menos después. Por favor. Sí, qué decía ahí usted. Va a ser castigado. Va a ser castigado. Por, en vivo, por Bebe Sanzo. Por favor, Bebe. Es solo castigo. Es solo activo. No le va a doler. No le va a doler. Entre paréntesis, Bebe, digámosle que la imagen de LeBron es la B, ¿no? Tres, bien, Bebe. Qué bien actuás el esfuerzo, Bebe. Gracias, Rosa. Gracias. Muy bien. Qué bien actuás el esfuerzo, Bebe. Bueno, obviamente, ponerle la foto a LeBron James es el B. Usted eligió el C, Kevin Durant, que es probablemente el otro que le compite como el mejor jugador del mundo. Steph Curry azul, la opción D. Y el primero que ya está retirado es el gran Kobe Bryant. Cuatro grandes del básquetbol mundial. Usted no los conocía. Un 40 centímetros. Una vergüenza, señor. No le digo que se retire porque me da cosa dejarlo a gamba. Andrea, buenas noches, bienvenida a la Argentina. Buenas noches. Se ríe, como diciendo... Me río porque safe que no me tocó a mí porque también me hubiera pasado lo mismo. Muy bien. ¿Quién gobierna Catamarca de estas cuatro personas que están en pantalla a tiempo? No necesito ni siquiera el nombre que me diga ese o esa. No, no me acuerdo. El B. El B. O sea, es Chiaretti que dejó de gobernar Córdoba y se postula por tercera para... Ahora está Catamarca. No, Catamarca es Lucía Corpacci y es la imagen A. No, ni idea. Ahí está Lucía. Besos para Lucía. Los otros eran Rosana Bertone y Gerardo Morales. Claro, Chiaretti ya ganó. Es la tercera gobernación de Córdoba que va a ser. Claro. Sí. Me ganó la otra. No me acordaba la cara. No me acordaba la cara. No, está bien, no tiene por qué. ¿Qué tal, Fede? ¿Cómo le va? Todo bien. Buenas noches, bienvenido. Lo veo serio hoy. Hoy, sí. ¿No le gustan las noches clásicos de...? Sí, sí. Ah, ok. ¿No le gustan los perritos? Sí, sí. Ah, le gustan. Proyecto Cuatro Patas, Rayo Juro. Todo, todo. Poca Pulga. Sí, sí, no sé. ¿Usted está de novio? No, no. ¿Estuvo de novio? No. Manuelita. 19 años, ¿no? Sí. Todavía, de verdad, quiero hablar esto seriamente. Todavía nunca tuvo una novia. No. Ni del colegio, así, una cosita chiquita. No, no, nada. Un carocito, una amiguita, sí. Sí, amiga. Novia, no. No, no. ¡No salí de ahí, maravilla! Le quisiera preguntar más cosas, pero no lo quiero incomodar. ¿Quiere tener novia? Sí. Sí, está buscando. ¿Y le gusta alguna chica? Sí, tampoco estoy buscando. ¿No es que le está tirando tiros alguna en especial? No, no, no. No. ¿Está tranquilo? Sí, sí, sí. Muy tranquilo. Yo estaría desesperado. Lo veo tranquilo y yo estaría desesperado. Tammy está sondera, me dice, ¿no? Quiero ver la edad de Tammy, 23, un poquito más grande que él. 24, sí. 24, ¿te gusta de él usted? No. No es que tampoco gusto de él. No, hace cuenta que gusta. Gustar es otra cosa para mí. ¿Eh? Gustar es otra cosa para mí. Gustar es otra cosa. Claro. Una oportunidad puede ser. No, tampoco. Bueno. Hacéle la pregunta. Ahora, ¿tami está buscando novio? No, no. Como buscando. No, pero en el momento, o sea, buscar no se busca en realidad. Está ahí, llega. El amor llega. Claro. Ah, qué linda frase, el amor llega, me gustó. Bueno, Fede, vamos a jugar. ¿Cuál de estos que está en pantalla es Moisés? La D. ¿La? D. D. La respuesta es incorrecta porque eligió a David de Miguel Ángel y Moisés de Miguel Ángel también. Es la imagen de la escultura P. ¿Eh? Así que hemos aprendido. No puedo ser. No sé qué tiene que ver, pero no importa. Gracias, señores y señores. Hasta aquí la bola ilustrada.